es urgente. ¿Tienes tiempo? Sí, claro. ¿El Dr. Klein? Sí, él es el Dr. Tani. Soy Sharon, se puso peor desde que lo llamé. ¿Quiere subir? ¿Los espasmos otra vez? Sí, pero se puso violenta. ¿Le dieron el medicamento? Sí. ¿Qué fue? Toracine y antorritaline. Chris, los doctores. ¡Mamá! 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 ¡Por favor, me quema! ¡Mamá! ¡Por favor, ayúdela, doctor! ¡Mamá! ¡Quítamelo! ¡Quieren matarme! ¡Mamá! 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 Tranquila, Reagan. ¿Qué tienes? ¡No se acerquen! ¡La cosecha es mía! ¿Está bien? ¡Violame! ¡Violame! ¿Qué dices? ¡Violame! ¡Mi maletín! ¡Rápido, Tani! ¡Ayúdenme! ¡Sujétala! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sujétala! ¡Sujétala! ¡Sacándote aquí! ¡Tranquila, Chris! ¡Tranquilízate! ¡Tranquila!